hola muchachos de fútbol bienvenidos a otro nuevo vídeo sí señor lunes de grindeo lunes de mejorita y como todos los lunes chicos traemos un nuevo vídeo viendo las herramientas que trae electrónica vídeo específicamente para todos aquellos jugadores que llegáis nuevos vídeo para aquellos que queráis aprender a grindear vídeo para aquellos que todavía lleven mucho tiempo grindeando y queréis todavía algunos consejos buenas recomendaciones y le dedicamos aquí un ratito viendo todas las herramientas que nos pone electrónica y cómo conseguir grindear para qué para conseguir cartas de valoración alta cartas para entregar en aquellos sbc que a nosotros nos gusten o nos motiven que tú no tienes monedas no pasa nada este método te sirve que tú no tienes medias para hacer medias tan grandes como una plantilla de valoración 90 89 tranquilo este es tu vídeo así que chicos vamos a ver todas las herramientas que no ha puesto electrónica por aquí y vamos a ver un ratito de grindeo como siempre en la web app así que nada vamos a grindear chicos y vamos a sacar ese carciño ese busca de rebote vendrán hoy algunos de los grandes chicos que ya tenemos equipados en el club lo veremos chicos sube que te llevo quiere hacerte con el mejor equipo del juego pues compra tu moneda en use 7 by la mejor página de compra venta de monedas si no te gusta tradear o se te hace un mundo grindear use 7 by es la web más fiable para conseguir fc coins al instante utiliza el código barba para llevarte un descuentazo del 6 por ciento pero no sólo eso ahora tienes un montón de nuevos servicios descuentazos en videojuegos para todas las plataformas o tarjetas de regalo para playstation y xbox entre otras así que ya lo sabes compra mucho más barato con el link que tienes en la descripción de este vídeo también recuerdo chicos que estamos en tweets cada día en directo sobre la 11 de la noche hora española así que te invito a que te pases por ahí y si te suscribes a mi grupo a precisamente a tweets puede entrar en mi grupazo de grindeos de tradeo de mi nave chicos la de la comunidad donde tenemos no solo grinde o tenemos aquí una comunidad de locos donde tenemos cositas de grinde o solución a todos los sbc como beckham riveri ham ronaldiño también por aquí tenemos flip también tenemos sniping grupo de tradeo donde puedes ganar mucha mucha monedins y también con esta pedazo de comunidad revisión de equipo etcétera 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 así que nada chicos antes de continuar también tenemos que por aquí si tú ha llegado el grinde o es para sacar carta de valoración y que este vídeo nosotros lo hacemos como cada semana para ver cómo vamos a trabajar o para ver cómo conseguir esa carta de valoración pero te recuerdo que también tenemos por aquí en nuestro canal de youtube y ya acabo con toda la explicación si te viene aquí a mi canal todas las semanas estamos grindeando desde sobre limitados desde ver este vídeo como este de cómo grindear cada semana donde echamos un ratito también aquí en cartas de cómo hacer donde ves in situ cómo grindear durante una hora porque el vídeo de hoy un poco puramente explicativo es más teórico chicos y aquí tenemos un poco más la práctica y tenemos un montón de grinde o cada semana así que te invito a que te pases por mi canal de youtube también y veas todo todo ese tipo de vídeos y bien chicos ahora sí que sí arrancamos en el día de hoy y que tenemos por aquí por un lado tenemos la mejora creación de última y para todos aquellos que no lo hayan hecho es un método que en el día de hoy no vamos a trabajar con ella yo este lo recomendé en el vídeo de los sobres infinitos porque me parecía bastante interesante para ir recopilando sobres que vamos consiguiendo porque ya sabéis que al completar esta mejora de creación nos van dando un objetivo con muchos sobres que viene bien viene bien pero yo para grindear para sacar media no la voy a tener en cuenta yo esta no la haría en el día de hoy luego por aquí tenemos los desafíos golazo chicos los desafíos que van saliendo prácticamente todos los días que se van renovando son sobres transferibles sobre bastante gordito yo esto de aquí si os recomiendo que lo hagáis ya sabéis que todo lo transferible se vende y lógicamente todo lo que se vende pues es recuperar monedas para seguir grindeando pero estamos en un punto del juego en el que ya prácticamente las monedas no nos sirven para nada si tú ya tienes el grinde bastante acentuado no va a necesitar las monedas salvo que grindeemos con la mejora premium de ligamista que veremos a continuación no obstante yo lo recomiendo porque en cualquier sobre de estos podéis pegar el pelotazo y conseguir un jairzinho un pusca transferible que te dan la vida y consiguen monedas para que pues luego para abrir esos sobrazos de 650 mil monedas que estamos abriendo en tienda y que nos dan auténticas cartazas luego por aquí tenemos la doble mejor 81 que tampoco la recomiendo chicos porque nos piden muchos jugadores únicos al final siempre nos va a faltar el stock de algo y aquí vamos a tirar muchos recursos para conseguir precisamente dos jugadores de mida 81 o más para eso los tiramos en el pick pero bueno es un buen recurso para desatascar sobre todo ya sabéis que cuando estamos viendo un montón de pick y vemos que no sale nada si abrimos una doble mejora de esta de vez en cuando pues vamos un poco un poco desatascando y consiguiendo otras cositas luego tenemos el pico 83 chicos en el día de hoy este pick para mí es obligatorio 100% porque es una pena que no hayan puesto la 10 por 83 es un pick que se puede hacer cinco veces cada día lo tenemos disponible hasta el martes pero bueno no nos piden demasiado nos piden una plantilla dos plantillitas de oro donde nos van a pedir un jugador único y dos únicos respectivamente sustituye un poco chicos a lo que era el pico 85 básicamente pero tenemos por aquí un pick 83 que bueno elección de cuatro jugadores que pueden salir cartita de media alta yo esto lo recomiendo obligatorio 100% hay que hacerlo cada día porque aquí podemos pegar un pelotazo también y salinos cartita de evento gordita luego por aquí chicos tenemos el equipo de la semana este es obligatorio de hecho lo utilizamos para entregar todas las medias 82 83 84 y 185 así que los 85 tengo cuidado con desaprovecharlos porque en esta plantilla de aquí no lo piden así que vamos a tirar también ahí nuestros 85 para que no sólo para conseguir jugadores del equipo de la semana que son requeridos en esa veces como este del 7 por 84 donde nos piden un jugador del equipo de la semana sino que también son media son cartas de valoración aquí vamos a tener muchas cartas 87 88 de vez en cuando algún 89 que es media cuando tengamos un montón de media acumulada al final vamos a tener se repite ahí el dame un segundo voy a quitar esto de los puntos del canal vale porque veo que está en bucle los de los de tweets y eso y digo algo rareza rareza chicos eso va afuera vale entonces este jugador del equipo de la semana vamos acumular muchos de ellos porque las medias 84 al final no se van a gastar tanto y las vamos a tirar aquí entonces me refiero que la vamos a tirar aquí que se van a acumular tanto y al final vamos a conseguir hacer muchos jugadores del equipo de la semana luego tenemos la mejora del 7 por 84 para mí está obligatoria al 100% también tres veces repetibles cada día nos piden una plantilla 83 con un jugador del equipo de la semana donde aquí salen bastantes cositas esta de aquí de momento me ha parecido mejor que el 10 por 83 luego tenemos el player pico 80 plus que sustituye al taller pico 81 plus que tenemos hasta ayer vamos a tener siete días para trabajar con esta de aquí este va a ser nuestro pic que le vamos a dar 200 300 y 500 vueltas es más barato que el anterior porque ya sabéis que el 81 nos piden 8 jugadores y el 80 plus nos pide seis jugadores con un único solamente el problema que siento que los 80 plus están más nerfeados que el 81 pero veremos a ver electrónica cómo se comporta y si nos dan un poco de margen y podemos sacar bastantes medias aquí este con el que nosotros vamos a tratar de sacar las máximas medias posibles y luego chicos el gran infravalorado la mejora premium de liga mixta que muchos de vosotros ya habéis descartado totalmente ya habéis visto el grinde óptimo de la otra forma y no queréis hacer esto de aquí que puede resultar sobre todo la plantilla de la libertad del sudamericana y la de la liga francesa un poco coñazo porque aquí siempre hay que comprar jugadores tenemos que parar el grinde ó fácil el vídeo de darle vuelta para comprar algunos jugadores pero chicos puedo sorprender que aquí salen cartas muy buenas en la mejora premium de liga mixta os pueden sorprender que sacáis muchos jugadores de eventos y algunos jugadores bastante tochos que pueden servir para vuestros equipos principales yo la veo la principal elección sobre todo para los más nuevos la gente que llega que no sabe grindear la mejora premium de liga mixta es donde van a conseguir eso que oro único que siempre decís me he quedado sin oro único donde lo saco aquí me he quedado sin oro comunes donde lo saco aquí me he quedado sin carta de valoración menores de 81 que hago aquí le vais dando vueltas y aquí vais a entregar todos los jugadores de la liga que nos piden aquí de la liga importante premier league la liga bund de liga la serie a la liga francesa yo le diré device paso pero podéis también entregarla aquí y la libertad y la libertad y la sudamericana y aprovechar el pick para entregar los jugadores de la liga no importante yo para mí sigue siendo un mecanismo óptimo luego por aquí tenemos la mejora de bronce premium plata premium cuando nosotros vayamos abriendo un montón de jugadores del equipo de la semana aquí nos van a ir tocando aquí sobrecitos transferibles transferibles que también podéis vender si estáis escasos de moneda estáis empezando y necesitáis recursos todo lo transferible que sea vendible muy importante que sea vendible no me podéis poner en el mercado como muchos me decís barba pongo francesco lee al mínimo en el mercado y no se me vende estamos en un mercado en la mierda estamos un mercado en la ruina donde es muy difícil vender ya jugadores jugadores que casi todo el mundo tiene o jugadores que está prácticamente al rango mínimo de la carta vale el rango mínimo de la carta es si tú estás aquí fijaos no venimos a fútbol y venir y venimos por aquí estoy en fútbol vino y llegamos y decimos vale las cartas por ejemplo fijaos cómo están las medias no las cartas de valoración 83 están al mínimo las cartas de valoración 84 están al mínimo dice bueno están a 1.2 se pueden vender pues bien ahora mismo no quiere trabajar chicos aquí está fijaos el mínimo de la carta 1.1 y la carta está 1.2 pero realmente luego tú te vas al mercado de transferibles y estas cartas están al mínimo es al mínimo es decir muchas de ellas por ejemplo muller a ver creo que están a 1.2 no pone 1.1 pero luego te va al juego chico y esto está al descarte es decir que tú vas a la carta la vas a poner en el mercado de transferibles vamos a ver si tenemos algún 84 por aquí transferibles fijaos fabiño y al darle aquí a más barato esta carta fijaos no se vende claro porque el mínimo en 1200 y 1200 el precio mínimo que yo lo puedo poner si yo esta carta que son transferibles la pongo en el mercado de transferibles se van a quedar en la lista de transferibles ocupando un espacio la lista de transferibles no se me van a vender por tanto estas cartas 84 83 82 para abajo salvo que sean alguna carta especial de evolución que tú veas que pulsando la tecla v aquí en la web app veas que se puede vender yo estas cartas la utilizo para sbc no me las quedo por si en algún punto el juego remonta porque es que entonces estás perdiendo tiempo y estás perdiendo recursos para el grindeo vale entonces todas estas cartitas chicos que no se vendan no se venden por ejemplo aquí hay otra que si pulsamos la tecla v 350 aquí me gusta mucho la web app porque vosotros veis que si esto está en gris no se va a vender la carta si luego llegáis a otro tipo de cartas que no tengo prácticamente una víncula por ejemplo 650 tampoco es que está todo el mercado está súper en la basura tengo alguna carta chicos que realmente se venda mira yo me este yaome está en blanquito veis esta carta si yo la pongo al mínimo el más barato si se va a vender porque porque hay un jugador a 400 y otro jugador el siguiente a 600 incluso poniéndolo en este precio se me va a vender coño que tiro el mando se me va a vender la la carta entonces si tú tienes pocos recursos pues sí lo pone en la lista de transferir pero si no chicos utilizarlos para sbc no merece la pena que tenéis pocas monedas para comprar jugadores de medio 89 para hacer stock que tenéis pocas monedas podéis venderlo en ventas rápidas decir vale pues este jugador de real madrid no se me vende pero necesito 600 monedas lo voy a vender pues lo vengo en 600 monedas ahora yo una una carta de valoración 84 de 83 para abajo te puedo comprar que tú al descarte las tires de 84 para arriba sería un desperdicio que todos estos jugadores que son medias los vendas por 600 monedas no lo haría jamás de los jamás se vale incluso el 83 chicos tampoco lo haría porque los vamos a utilizar para precisamente plantillas de del país pico 83 del equipo de la semana de la mejora de siete jugadores 84 etcétera etcétera vale así que seguimos por aquí con la explicación ahora volvemos a la web app todo lo que sea transferible luego yo vaya al club también por aquí chicos vámonos hoy vamos a dar un poco un paseo por electrónica y luego necesitan más monedas para hacer stock y demás porque muchas veces dices vale barba como empiezo a grindear no tengo nada en ningún recurso ahora veremos que para eso están las mejoras de bronce diaria plata diaria y tal dice vale que sale gastado y estoy en el punto inicial dices vale pues una forma de arrancar es hacer bpm que es hacer bronce pack method el bpm es venirte a sobre de bronce empezar a abrir sobre de bronce un montón de sobre de bronce a 750 monedas entregarlo en la mejora de bronce con la mejora de bronce premium luego sacamos plata para entregar la mejora de plata premium para conseguir oro y conseguir stock pero a día de hoy chicos viendo cómo está el mercado que las cartas de 89 están en la auténtica basura sobre 20.000 monedas lo mejor que podéis hacer es venirnos a intercambios y comprar un jugador de 89 que nos van a dar en retorno 51 jugadores por aquí de esta forma conseguimos ese stock inicial para empezar a dar vueltas ya a lo que he dicho antes a la mejora premium de liga mixta voy a conseguir ese stock para empezar a arrancar todo esto va dirigido un poco para los nuevos los que son veteranos ya pues ya tenemos muchas formas de grindear y muchos recursos y podéis pues simplemente entregar los 89 para hacer stock para abrir un montón de pico 80 y de los player pick estos no 80 plus esto de aquí vale pero bueno vamos a tener la aplicación ahora vamos a la web app chicos como siempre y vamos vamos a echar un ratito luego chicos tenemos por aquí la mejora de bronce y plata premium que como estábamos diciendo en el equipo de la semana van a tocar cartas de bronce y plata premium si hay alguna evolución se venden porque hay muchas cartas se pueden vender a 10.000 monedas a 2.000 a 5.000 las que no chicos pues las vamos a entregar en la mejora de bronce y plata premium para conseguir oro único en retorno pero lógicamente ante el primer paso es hacer stock inicial cada día con la mejora de bronce diaria la de plata diaria y la de oro diaria esto lo que tenemos ya mismo chicos cuidado muy ya mismo con los tops vamos a tener más sbc interesante porque vamos a tener común posiblemente siete jugadores de media 84 mezclados con 10 jugadores de media 83 lo cual vamos a tener muchos recursos para dar vuelta al grindeito así que chicos cuál es mi recomendación en el día de hoy pues como he dicho yo pasaría de la mejora creación salvo que quiera abrir sobre infinito haría los desafíos de golazo si tienen monedas si te dan pereza no lo haga pero entonces se hace muy rápido cargando plantilla de fútbol bien la doble 81 yo no la utilizaba tampoco en este método de grinde o para conseguir hacernos cualquier sbc y me harían en principio el play de pick cada día la mejora de siete jugadores 84 cada día estos dos de aquí el player pico 80 y el jugador del equipo de la semana obligatorio y luego ya veríamos si tiraríamos a la mejora premium de liga mixta o directamente según recursos pasaríamos y le daríamos vuelta a todo esto vale ya depende del método que sigáis como siempre os digo si tú tienes moneda ilimitada puedes pasar de la mejora premium de liga mixta porque si tú tienes moneda ilimitada puedes hacer stock comprando jugadores de media 89 estos de aquí y entonces decir vale yo voy haciendo stock de media 89 y voy tirándole al pick 80 plus y voy a conseguir hacer un montón de jugadores del equipo de la semana y voy a seguir tirando recursos y jugadores del equipo de la semana en ese jugador que es una estrategia con la que hemos visto esta semana por ejemplo ya habéis visto que estamos con frank river y nos vamos allí que se ve que se ve mejor chico no vamos a la web app ya y lo vamos viendo desde allí fijaos por ejemplo me subo en la nave me pongo cómodo chico arrancamos vale por ejemplo nosotros estamos aquí a ver y todavía yo con como llevamos el guindío todavía ni he terminado de river y porque ya sabéis que cada día en directo abrimos todos los iconos cada día en directo vamos haciendo un montón de cosas aquí tenemos el icono en el día de ayer también grabando el vídeo no hicimos seis plantillas de eric cantona pero bueno este frank river y se termina ya hoy y luego pues lógicamente para el que quiera saber aquí tenemos pues de esa apertura de iconos de esas cositas algunos de esas veces que no hemos hecho bastante bastante contundente bastante bastante tochos por aquí bueno y mil cartas por aquí yo a ofélico hicimos a haji y mil cosas que hemos entregado en sbc también pero bueno para el que quiera saber simplemente que sacamos esos recursos river y chicos nos quedan una plantilla de 89 y 2 de 88 esto está ya hecho hoy 100% aquí podemos utilizar el recurso de decir vale para las plantillas caras voy a grindear entregando todos los jugadores de medio 87 para abajo incluso algunos 88 como me salen bastantes jugadores de evento y bastante jugador 89 pues me guardo 8 8 8 9 y todos los de evento para arriba y de esa forma me voy a craftear las plantillas caras y para las plantillas baratas es decir la plantilla de lsbc de river y por ejemplo como river y como podría ser cualquier jugador de 87 para abajo lo hacemos al revés el método de grinde o sería coger aquí en intercambio y entregar todos los 88 y todos los 89 para arriba en ese es en estos sbc para conseguir stock conseguir un montón de jugadores para entregar finalmente en la mejora 80 plus que sería esta de aquí pero bueno esto lo veis todo sobre la marcha chicos ya os digo que cualquiera de los dos métodos está bastante bien es decir si vosotros tenéis moneda y queréis tirar vuestras monedas en intercambio la tiráis y si vosotros tenéis poca moneda y queréis tirar por la mejora premium de liga mixta para mí este es el más eficiente para mí la mejora premium de liga mixta el método más eficiente lo que pasa que hacer estas dos plantillas es un poco bien vamos a empezar en el día de hoy como haríamos esto de aquí ya sabéis que tus vídeos son puramente explicativos y que no son tan grinde grinde hables como como los que tenemos en el canal de grinde a un jugador concreto pero bueno como empezaría yo me vengo a la mejora premium de bronce diaria la mejora de bronce diaria aquí vamos a entregar jugadores de media 64 para abajo vale máximo 64 y nos damos posición no ponemos bronce para abajo para entregar jugadores no sólo de bronce también algunos de las libertadores pero como sólo nos piden uno no da igual aquí no pongo constructor porque realmente para entregar un solo jugador en plantilla no me hace falta utilizar el constructor ni nada yo esto directamente se entrega y luego aquí me vengo y para repetirlo pulso la tecla 6 y me repite la búsqueda no tengo que hacer nada de dirás cómo ha hecho eso aquí tenemos para el túl chicos como siempre tenéis mi vídeo que podéis ver en el canal que se llama como grindear tips paletools donde te recomiendo chicos que veas cómo instalar paletools cómo ponerlo y cómo configurarlo para que para que con simplemente configurando algunas teclas podamos nosotros a la hora de entregar un sbc o de abrir un sobre en vez de tener que pulsar aquí almacenar todo nosotros pulsamos la tecla 5 y pan todos los jugadores se almacenan en el club eso se hace desde paletools con este vídeo de aquí de tips paletools esto es tan fácil como venirnos aquí a la configuración de teclas y poner por ejemplo yo tengo puesto el dígito 5 para enviarnos asignado al club que eso que he hecho yo abro en sobre y para guardarlo todo en el club pulsa el 5 luego para coger y pulsar la tecla 6 que la que tengo aquí es repetir la búsqueda es igual que si yo me vengo aquí mejora de bronce diaria en vez de pulsar el 6 pulso el botón repetir búsqueda pero me ahorro de esta cosa así aceleramos el proceso de grinde o me ahorro de tener que venir aquí a la plantilla tirarle para abajo y pulsar simplemente yo aquí llego en la tecla 6 pan entrego y sbc vale y luego también tenemos la tecla t si hacemos el constructor que ahora lo veremos a continuación en otro sbc bien abrimos chicos y vamos viendo sobre de bronce sobre de bronce que me van a venir bien para que pues para la mejora de oro diaria que me piden una plantilla de bronce pero el segundo paso hacer la mejora de plata diaria aquí yo entrego plata ya está entregamos dos platas chicos uno por aquí mejora de plata diaria 2 por aquí y con esto abrimos y conseguimos stock de plata son intransferibles así que no me tengo que calentar la cabeza todos estos jugadores que vaya entregando son para sbc bien una vez que ya hemos hecho la mejora de bronce de plata no venimos a la mejora de oro diaria aquí si queréis podéis utilizar el constructor pero también os digo yo aquí filtro máximo 64 en oro posición para entregar de todo también jugadores de las libertadores y días pero barba los de las libertadores no ha dicho que se entregan en la mejora premium de ligas mixtas aquí pero aquí en la mejora premium de ligas mixtas nos piden una valoración de 74 que significa que todo jugador de media 70 para abajo no nos sirve nada más que para sbc y el mejor sbc que lo podéis entregar en cualquiera que te pido un sobre de bronce entonces entregamos hielo de plata aquí si podéis construir coger el constructor y decir vale no vamos a entregar los de la libertadores de 70 para arriba pero si puedo entregar los de plata de 70 para abajo es decir los de las medias 65 a 69 pero yo en la de mejora de estas diarias chicos yo esto lo hago igual entrego solo plata porque los tengo de sobra me da un poco igual y en la mejora de plata premium si tengo el constructor que si sería lo que estoy diciendo entrego jugadores de la libertadores de 65 a 69 entrego jugadores de la sudamericana de 65 a 69 y el resto lo completo con jugadores de plata cualesquiera ignorando la posición este sería el constructor que podéis utilizar también para el constructor de aquí de la mejora de bronce diaria la de plata lo que pasa que como sólo son tres no tenemos que darle muchas vueltas chicos yo aquí directamente lo hago así simplemente por no poner ahí un constructor porque es que no 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 me merece la pena vale luego equipo ya lo habéis visto donde simplemente la tecla 6 pues vamos completando como siempre chicos cada cuatro sbc o así y abriendo sobre para evitar el softbank aquí tenemos ya jugadores de transferibles aquí podéis pulsar la tecla v para mirar aquí abajo los precios de los jugadores vaya que alguno de ellos si se pueda vender bien porque tiene una evolución que no para sbc vale pero si os faltan las monedas sobre todo si no falta la moneda chicos yo ves que la moneda la utilizo para grindear y prácticamente me da igual el precio de los jugadores pero aquí podéis comprobarlo y decir vale los transferibles voy mirando vaya que haya ahí algún jugador de evolución que se venda a 5000 monedas y bueno pues son 5000 monedas que recojo no por aquí con los platas podéis hacer igual fijaos por ejemplo este jugador español se puede vender fácilmente a 700 monedas vale pues 700 monedas que recupero lo pongo en más barato y recupero y alguno más no pues para sbc aunque sean transferibles para sbc vale de todas maneras vamos a pasar con el resto para que no hacer el vídeo muy grande y vamos abriendo todos los recursos ya viviendo por aquí que estamos consiguiendo sobre de plata jugadores de plata perdón jugadores de oro ese stock de liga importante de liga no importante y por aquí ya nos van tocando duplicados de 84 los 84 chicos hemos dicho que lo vamos a entregar en el jugador del equipo de la semana entonces aquí nos piden dos jugadores de 84 nos venimos al editor y aquí pues sería el editor dos jugadores de medio 84 oro único para que no me entregue jugadores del equipo de la semana y el resto yo voy a entregar de medio 82 para abajo pero este parámetro a veces va a tener que poner 83 si no tienes stock porque porque a la hora aquí entregamos duplicado y a la hora de crear a veces no me va a dar stock en este caso como me da de sobra pues lo que voy a hacer es quitar la plantilla utilizar duplicado ponerlo en medio 82 esto no lo quiero y entrego ahora con la tecla t 82.45 puedo abaratar un poco por aquí así que vamos a abaratar para no regalarle nada electrónica como siempre chicos abaratar un poco los sbc 82 por aquí clavamos el 82 y dices vale como pones decimales barba roja aquí también tiene la opción que es rating decimal lo activa y puedes poner que un sbc pues se complete perfectamente clavando el resultado y no regalándole nada electrónica bien estamos aquí en el equipo de la semana lo entregamos ya hemos completado otra plantillita y otro sobre que lo que nos interesa abrir sobre abriendo sobre nos van dando recursos nos van dando jugadores y nos van dando media aquí como siempre todo lo transferible pues podemos comprobar si se vende o directamente si tú tienes moneda suficiente pasar del tema y adelante el chico vale que estábamos haciendo la mejora de oro diaria hemos abierto todo pues seguimos abriendo por aquí chicos entregamos la otra plantilla y la otra plantilla y con esto pues ya hemos completado la mejora de bronce diaria plata diaria y oro diaria consiguiendo 44 jugadores de oro en stock para mi club vale y algún jugador de bronce que podéis también luego aprovechar cuando falten recursos vale porque luego decir vale mira un 88 ya tengo mi primer caminante grande una media 88 que me sirve para entregar en sbc y además tengo otra media del equipo de la semana que puede aprovechar para sbc como pues por ejemplo chicos si tú te quieres hacer a vinicius júnior aquí dice vale yo mi intención es hacer este calus honsum que está muy chetado para valer sólo tres plantillas o vinicius júnior vale pues me voy a coger aquí me piden una plantilla de 86 con un jugador del equipo de la semana aquí puedo entregar precisamente los jugadores más recientes como hemos dicho por ejemplo este 87 que me piden el jugador del equipo de la semana y este 88 y ya tendría vale otra forma de muchos vosotros llegáis para conseguir esta solución lo suyo es venir a la solución de las veces que tenemos aquí en el grupo de discor y decir vale por ejemplo la plantilla de 85 más barata que puedo entregar aquí jam no la de vinicius júnior que no sé si está así está aquí vale la plantilla de vinicius júnior no voy a desperdiciar un 88 porque la plantilla de 85 no me lo pide esta sería la solución más barata entonces 88 me lo voy a reservar para la plantilla de 87 por ejemplo que me pide un 2 3 4 jugadores de media 88 esta sería la forma para amortizarlo todo pero el 87 si podemos utilizarlo me piden 1 y ese 1 puede ser el del equipo de la semana que no sería tampoco lo óptimo sería lo suyo entregar un oro común pero al final chicos los jugadores de 87 y los vamos a entregar en sbc porque al final vamos a darle mucha vuelta a la mejora del equipo de la semana y vamos a conseguir esos recursos bueno nos toca duplicado de la premier league que haríamos pues si tú vas a el camino de la mejora premium de liga mixta entregaríamos aquí ese jugador duplicado y luego completaríamos el resto de la mejora premium de liga mixta con este constructor vale jugadores yo voy a entregar hasta media 83 aquí de la liga española máximo un jugador del mismo club y de la premier league máximo un jugador del mismo club completaríamos y completamos el sbc vale nos faltan dos huecos que tenemos aquí yo estoy sequísimo de recursos porque estoy seco de recursos y aquí nos faltarían cuatro jugadores únicos vale podéis seguir grindeando hasta llegar aquí o podéis comprar los jugadores únicos que no lo recomiendo sobre todo los nuevos no recomiendo gastar monedas en estas dos plantillas si tú no tienes recursos para estas dos plantillas y puedes esperarte y seguir dándole vuelta un poquito más hasta conseguir los recursos una vez que tú consigas los recursos de esas dos plantillas va a poder darle vuelta a esto infinito ya salvo que de vez en cuando va a tener que comprar un jugador aquí pero estas dos de aquí tú tienes buen stock de club cuando tú puedes entregar aquí esta plantilla sin tener que comprar ningún jugador en este caso es que nos faltan tres jugadores únicos entonces podemos coger y decir vale como no quiero estar parado voy a hacer mi primera mejora 80 plus cómo vamos a construir esto pues aquí vamos a entregar el duplicado lo primero segundo el constructor será activo entregar jugadores de media hasta 80 hasta 80 si vamos a tirar por la mejora premium de liga mixta podría entregar hasta 81 se va a entregar por eso yo entregaría hasta 80 de menor valoración oro lo he removido sin querer oro único hasta 80 de menor valoración podré uno solo ignoramos posición de que de ligas no importantes ligas no importantes que yo he seleccionado previamente aquí cuáles son las ligas no importantes pues las ligas que sea no sean importantes aquí yo puedo marcar cuáles son las importantes para mí cuáles son importantes las ligas de la liga francesa la sería tenemos la bund de liga tenemos los iconos las libertadores la premier league y la sudamericana resumiendo ligas importantes para mí son todas las que vamos a entregar en la mejora premium de ligas mixtas pero ahora vas a hacer la mejora premium normal la de ligas mixtas que no sea premium no está no merece la pena por los sobres que dan y el tiempo que supone construirla esta no merece la pena así que podéis pasar de ella vale luego aquí chicos dónde estamos aquí en el constructor de la 80 plus vale nos venimos por aquí el resto añadimos nuevo constructor poder de menor valoración hasta 80 y ahora aquí sí chicos entregamos solamente los comunes de liga no importantes construimos y entregamos veis y aquí estoy entregando de la mls jugadores de la liga portuguesa jugadores de la liga de las chicas y entregamos y abrimos nuestro primer pica aquí pues todo lo que saquemos son recursos por un lado una media 83 que bueno es un recurso para la plantilla de la liga francesa o dos no pueden salir media alta para sbc así que seguimos vale como hemos terminado por ahí que haría yo mientras tenga recursos chicos ya que estamos en este punto ya al continuar a por cierto tenéis también los desafíos los encuentros clave para lo de las pocas monedas estos son obligatorios porque son sobres transferibles que podéis dar también el bombazo y costó que en costó que en cartas transferibles que se puedan vender bastante gordita la de los desafíos de golazo como he dicho también que y los encuentros clave que son todos los desafíos estos de aquí chicos son recomendables son transferibles son recomendables hacerlo luego por aquí bueno aquí tenemos más que le 100 para probarlo hacer la carta decidido y terminará a frank river y de una vez por todas y luego por aquí chicos tenemos la doble 81 que la que hemos dicho que no vamos a trabajar con ella porque nos piden cinco jugadores de oro único podéis pasar de ella y nosotros vamos a trabajar con esta entonces vamos a darle unas cuantas vueltas la mejora de oro tampoco y vamos a intentar hacer una mejora de 7 por 84 y algún pico 83 para ver qué tal están los ratios a ver qué tal funciona y también algunos picos mientras tengamos recursos pues seguimos entregando aquí que si te fijas me pone que no tengo jugadores de oro únicos porque realmente estamos brindando siempre y yo mis recursos pues están al mínimo como siempre pero veis vamos consiguiendo jugadores del equipo de la semana aquí tengo la alternativa de decir vale bueno como tengo que desatascar todo a ver si yo tengo aquí para construir la plantilla de la bundesliga o de otra liga que tampoco veis que no tengo recursos para para seguir avanzando que por cierto mucho me preguntáis cuál serían los constructores es decir el de la bundesliga entregamos 83 jugadores de oro máximo un jugador de cada club de la serie a otro de la bundesliga y el de la liga francesa yo aquí suelo utilizar siempre el mismo club que sería el niza entonces entregó hasta 82 jugadores del niza seis jugadores y el resto hasta 82 jugadores de la liga francesa de cualquier liga ignorando posición entonces aquí pues lógicamente no tengo jugadores de niza ni nada ni tengo nada porque no tengo stock porque mi grindeo ha sido el de los sobres ilimitados hasta esta semana luego como no tenemos recursos como he dicho podemos coger y decir vale pero que tengo mejora de bronce aquí si tengo todavía jugador de bronce porque hemos abierto varios sobres de bronce vamos a hacer esto que entonces por aquí entonces entregamos todos mis jugadores de bronce hasta acabar con todos los recursos vale serían estos de aquí vamos a abrir los sobres de bronce me dan platas platitas por aquí y con los platas lo entrego en la mejora de plata premium que aquí si tengo el constructor como vimos anteriormente vale aquí entregamos a estos jugadores y vamos consiguiendo recursos por aquí vamos a ir abriendo sobre no nos vayan a soft banear wait 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 sacar el vídeo de cómo evitar el soft van también chicos hay una serie de errores comunes que cometemos que evitamos soft van tengo duplicado ese duplicado lo vamos a entregar en la 80 plus que ahora sí me daría para hacerla no porque me piden un único es que no tengo de nada pues bueno podemos decir vale voy a pasar de la mejora premium de liga mixta porque ésta ya la hemos visto grindeando mil veces y mi método va a ser el otro pasar de la mejora premium de liga mixta y entregar en la 80 plus todos los recursos del club es decir aquí quito la palanca y entrego todo lo que tenga en el club que tampoco tengo jugadores oro único vale y dice vale vale como conseguir jugadores oro único ahora es el momento de eso tienes la opción de si tenéis la mejora creación de de del objetivo la mejora creación de aniversario todavía podéis utilizar esa si no podéis también coger y venir aquí a la mejora de oro que yo no lo recomiendo porque sería desperdiciar entregar jugadores de oro comunes para conseguir dos únicos y desatascar pero para eso chicos prefiero casi que tirar a intercambio vale y entregar algún jugador en intercambio que por ejemplo aquí tengo el 88 que me tocó anteriormente y digo vale vamos a conseguir algunos recursos ahora poner todo esto en órbita y luego ya poder recuperar este jugador vamos a perderlo de momento y abrimos recursos donde me consigo un 86 y varios jugadores de oro con de oro únicos que ahora sí puedo utilizar por ejemplo aquí en la play en el play de pique este pero ahora sí ya funcionaría perfectamente entre un oro único y el resto y podemos hacer algunos picos que vamos a probar a ver qué tal están no para esta semanita vamos a abrir con todos los que me salgan que no serán muchos pero bueno vamos a abrir por aquí a ver cuántos salen 4 5 pique 6 pique y ya no tengo jugadores de oro único pero ahora sacaremos más bien tenemos 6 pique chicos aquí pues va a ser nuestro recurso principal para sacar media aquí 184 por aquí una 8 1 basura pero me sirve para los jugadores únicos que estábamos buscando por aquí 8 2 por aquí 8 3 aunque sea duplicado lo voy a coger por aquí 8 3 ay 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 chicos estos pique son malos es que me gusta más los 81 los 80 suelen ser un poco F pero bueno luego seguimos teniendo recursos que no hemos hecho en vez de seguir buscando intercambios podíamos seguir tirando en el equipo de la semana aquí el duplicado y aquí construimos la plantilla nuevamente que sería esta de aquí quitamos el 8 2 8 3 y fijaos nos dan un jugador del equipo de la semana que sería una media 87 he dicho que el 87 van a salir bastante o también jugadores por aquí de oro bronce y plata que vamos a ir acumulando también vale bien ya he conseguido algún jugador para entregar aquí aún no entonces qué haría puedo seguir por aquí y ver si todavía tengo recursos que tampoco lo creo porque no tengo recursos podríamos coger y como he dicho si vamos a hacer las plantillas caras vamos a entregar media 87 para abajo aunque sean del equipo de la semana en estas de aquí la 86 85 la 85 de vez en cuando no la gastéis todas chicos porque la 85 ya sabéis que me piden aquí en el jugador del equipo de la semana me piden una valoración 85 entonces no gastéis todos vuestros 85 en intercambios porque no merece la pena prefiero que lo guardéis porque de esa forma vamos a guardar jugadores del equipo de la semana por aquí intransferibles vamos a guardar jugadores del equipo de la semana 85 que me van a servir para esas plantillas que nos piden jugadores del equipo de la semana y los que sean de oro 85 de oro estos 85 los vamos a entregar para eso esas veces que nos piden y los 85 de oro los vamos a entregar en el jugador del equipo de la semana vale entonces que nos quedaría por ir haciendo pues por ejemplo puedo coger intercambios entregar 86 tengo 86 en el club si tengo 86 porque voy a buscar cartas de valoración alta entonces voy a entregarlo en intercambio ya habéis visto que sobre la marcha estamos cambiando la estrategia con la que grindear que tenemos muchas opciones pero ya en este punto yo voy a ir según los recursos que tenga trabajando en lo que me interese vale como es duplicado ese jugador si cuenta como jugador único lo vamos a entregar aquí duplicado y entregamos podemos quitar este sí porque un jugador de libertadores cuenta como único vale aquí seguiremos dándole vuelta y conseguiremos más jugadores para conseguir media vamos a vamos a hacerlo y ahora os explico el siguiente paso vale aquí podemos entregar esto sería 184 duplicado y ahora sí me vendría a jugar del equipo de la semana pero como queremos conseguir media vamos a aprovechar la 83 y vamos a aprovechar esta de aquí entonces aquí entregamos jugadores hasta 83 y jugador del equipo de la semana y también aquí dices vale pero es que no te da barba tiene jugadores únicos del equipo de la semana que hemos dicho 85 para entregar y aún así no te da que haría pues podéis entregar aquí también chicos jugadores de oro de 84 que vaya a acumular un montón y como no tenemos un sbc puramente para entregar esto podéis entregarlo aquí vale hacéis así 82 por 81 no 81 por 79 vale entregaríamos y conseguiríamos un 7 jugadores de media 84 7 jugadores de media 84 que son medias medio 87 medio 85 bastante malo el sobre pero estamos consiguiendo 87 y stock de club vale tenemos 85 para el equipo de la semana y 87 para entregar en intercambio para poder seguir consiguiendo media esto es una forma chicos de no gastar moneda de no gastar recursos de aprovechar lo que tenemos en el club para darle vuelta y hacer cualquier sbc vale tenemos muchas formas ya de grindear que tenía en los vídeos del canal y esta semana pues vamos picando un poco de todo según los recursos que tengamos y sin gastar moneda vamos a ir entregando en uno sbc y otro luego vamos siguiendo por aquí sigo teniendo estoy a falta de jugadores 80 plus estoy a falta de jugadores de únicos pero que tampoco tengo tanto tampoco tengo tanto de vez en cuando si queréis decir vale tiene muchos jugadores por aquí quieres desatascar a ver con el club analyzer cuántos comunes 32 mira no pasa nada de vez en cuando pues si estoy harto de de hacer otro camino dice vale pues mira vamos a entregarlo de vez en cuando la mejora de oro común no pasa nada entregamos jugadores conseguimos dos jugadores de oro único y vamos desatascando también por aquí pero para mí sería perder moneda sería perder recursos vale prefiero tirar por los otros caminos que estamos viendo como a ver si por aquí nos va más alternativa vale que de hecho tenemos duplicado lo hemos entregado ya no sería 80 con 91 y por aquí tenemos 80 con 85 vale vale lo que no está bien y ya me estaba extrañando es que no estamos entregando aquí jugadores aquí podemos entregar también de vez en cuando único hasta 81 vale si queremos único hasta 81 podemos entregar para conseguir recursos entregaríamos por aquí y hacemos otro pic 80 pico 80 chicos que están bastante mal pico 80 que están bastante mal pero bueno hemos conseguido uno de los objetivos que queríamos que era hacer el 7 por 84 y ahora para que no salga el vídeo súper largo ya salgaremos esta semana más vídeos crafteando y demás vamos a hacer el player pick 83 vamos a probar un 83 de estos que son con jugadores únicos precisamente que lo estoy desperdiciando ahora mismo entonces vamos a abrirlo porque el pic este está bastante malo y aquí nos piden un jugador oro único vamos a entregar incluso hasta 82 por porque sí vale jugadores 1 y aquí vamos a entregar hasta 80 de menor valoración jugadores de oro comunes ignoramos posición y entregamos vale no tengo recurso de nada llegó muy mal momento aquí chicos llegó muy mal momento nada vamos a abrir ese pic porque porque sí porque hemos tenido por aquí bastante recursos teníamos 87 pues entregamos recurso 87 y por aquí entregamos otro recurso 87 completamos y abrimos sobre vale mira recuperamos un 86 lo cual perfecto y por aquí tenemos un 81 y un 83 ahora sí chicos nos venimos por aquí entregaríamos 86 3 un desperdicio de 83 que entregarlo en otra plantilla que lo vamos a probar por aquí vale quitamos plantilla duplicado construimos no me daría pero voy a entregar un jugador de 84 como he dicho antes porque se me van acumulando y así no me van acumulando y así no desperdicio es 83 sería aquí 84 sería aquí 84 uno más chicos uno más enviamos jugador de 84 por aquí 83 chicos abaratamos por aquí un poquito un polín y entregamos vale no desperdiciamos ese este jugador y ahora sí chicos no venimos aquí jugadores de oro por aquí y otro jugador de oro que en este desafío nos piden 2 sería oro único jugadores 2 de menor valoración hasta 82 y jugadores de oro de menor valoración hasta 80 ignoramos ignoramos creamos construimos vale no tengo unic comunes no he puesto comunes verdad no puesto comunes no no puesto comunes chicos ya me extrañaba a mí vale construimos chicos entregamos y completaríamos y haríamos de esta forma sin gastar recursos sin nada pues no sólo la mejora de 7 por 83 5 por 84 sin recursos sino el player pick de cuatro elecciones de jugadores de 83 que en este si me motiva bastante y fijaos tenemos una media 88 donde ya habéis visto que seguimos consiguiendo media que es lo que nos interesa para entregar en sbc vale en este caso esa media no las vamos a almacenar porque nuestra intención es guardar media 88 para arriba para mirar otro 88 y este transferible aquí si tenéis vosotros si vosotros tenéis pocas monedas y queréis venderlo lo pueden vender en mi caso fue un 88 que me voy a guardar y por aquí conseguimos más bronce y recursos para el club ya habéis visto que de esta forma pues hemos conseguido varias 88 he desperdiciado una pero por el contenido para que veáis cómo conseguimos el stock pero ese grima no lo guardaríamos para la plantilla 88 nos guardaríamos también los que nos vayan saliendo de jugadores de evento 92 de jugar mira aquí si por ejemplo entregamos tendríamos 86 entregaremos también jugadores del equipo de la semana porque son recursos vale si podemos abaratarlo lógicamente los jugadores no los vamos a regalar los del equipo de la semana quitamos todos los 85 vale y el resto lo utilizamos como media y luego completamos el sbc pues como he dicho con jugadores que tengamos por aquí en el club que vayamos consiguiendo grindeando por ejemplo viali que no lo voy a utilizar en una media 83 por aquí tenemos también un rosic 82 que lo podemos entregar por aquí también nos ha tocado un robic king 91 podemos entregarlo y por aquí más recursos que tengamos pues de momento con esto ya nos daría no 9 1 por 8 tal 9 2 por 85 fijaos me daría de sobra incluso me daría para un 89 que sería la plantilla de 89 de aquí con estos recursos que hemos conseguido este 8 en este grima algunos jugadores del equipo de la semana como estos que hemos ido sacando hoy completaríamos otro sbc y otra plantilla de las caras de este river y y por tanto tenemos recursos chicos para poder continuar y acabar si nosotros ahora queremos cambiar la estrategia como he dicho y decir vale ahora quiero hacer las plantillas bajas en caso de river y no en caso de otro sbc que vaya a empezar por ejemplo quiero hacer plantilla de 86 pues en vez de entregar aquí como estamos entregando jugadores de 87 incluso del equipo de la semana ahora entregaría jugadores de media 88 y jugadores de media 89 para conseguir más stock para darle más vuelta al pic 80 plus y más vuelta a la elección y todo vale de esta forma conseguiríamos los jugadores se grinde haría y todo en un ciclo sin fin pasando de la mejora premium de ligas mixtas como he dicho que si queréis podéis tirar por la mejora de premium de ligas mixtas porque lo bueno de la mejora premium de ligas mixtas chicos es que habéis visto la situación en la que hemos llegado aquí muchas veces donde no hemos quedado sin jugadores únicos y no hemos quedado atascados vale esto no pasaría en la mejora premium de ligas mixtas no tendríamos que tirar del recurso de la mejora de oro para conseguir jugadores de únicos o abusar de los intercambios más por conseguir más jugadores únicos sino que con la mejora premium de ligas mixtas estas de aquí vamos a conseguir un ciclo sin fin más perfecto pero es verdad que es más largo perdemos muchísimo más tiempo así que nada chicos vamos a abrir otro pic de estos 83 me daría vamos si me da para otro pic de esto entregamos 1 entregamos 2 me faltan comunes me faltan comunes un segundo vamos a terminar por la puerta grande y me despido en el vídeo de hoy sería mejora de plata entregamos aquí los platas que no han ido tocando ahora si 1 2 no me da pero bueno aquí ya tenemos los jugadores comunes de sobra vale entonces ahora sí chicos cerramos por aquí quitamos plantilla entregamos completamos y tenemos nuevo pic será jugador de evento para cerrar el vídeo a lo tocho no será jugador de evento es un puro 86 basura chicos seguramente en los comentarios me diréis ahí me salió drogba ahí saque a roberto carlos etcétera etcétera pero mi cuenta chicos la que es y a pesar de que hay mucho hater que dice que está chetada es una cuenta más así que nada chicos me despido en el vídeo de hoy espero que os guste darle like como siempre para apoyar el contenido y seguiremos teniendo contenido de fc24 de pura calidad en los próximos días un abrazo adiós